¡Ey! ¡Hacemos un tier list! Lo iba a hacer en Buya, pero lo hago acá, ya fue de tierra al pedo Porque acá podemos discutir y acá me bardean Les voy a explicar la diferencia entre Buya y Twitch En Buya si hago un tier list, me van a decir La verdad es que a mí, las 9 de oro, no me atraen tanto Pero está bien, si a ti te gusta y las pones en galletitas modo Dios Está bien, lo entiendo, porque cada persona tiene gustos diferentes Y eso lo aprecio un montón Pero después de esta Twitch, que te ponen No, la re***** de tu madre, di***** coj*** ¿Cómo vas a poner las pepitos ahí? Sobre el de chupap*** Entonces, pinta, ya que estamos al pedo, pinta Podríamos tirar un tier list A ver, acá vamos a poner Me masturbo, viendo, como que es muy bueno Acá vamos a poner dibujardo de la Coscu Army Acá vamos a poner, buen dibujo Acá vamos a poner, masome Acá vamos a poner, se cae Acá vamos a poner, tírenme palabras Me pueden tirar palabras Acá vamos a poner Nefast, nefasto polis Acá vamos a poner Se me cae la pija Uy, es bueno ese Se me cae la happy Acá, malardo Y acá, inju Vamos a poner acá Inju de injunable Bien Scooby-Doo Scooby-Doo en dibujito Lo tiré Lo tiré O están en desacuerdo ¿Están en desacuerdo? Para mí, ahí Acá lo voy a dejar De onda De onda Perdón, boludo Perdón Yo tengo otros gustos En mi tiempo Acá me van a criticar Acá me van a criticar Chau Ahí van a ir los top tier Van a ir los top tier No me molesta lo que me digan Goombal Perdón Perdónenme Perdónenme los que están en desacuerdo Pero Estos dibujitos que son flasheros Para drogarte a los 14 años De la marihuana que le robaste a tu viejo Del frasco que tiene en el cajón Que fuma con tu madre Para tener sexo Drogados Ambos dos Pido disculpas Pero son buenísimos, boludo Es la verdad Es la verdad Ok Cebollín Manzana y cebollín No lo vi Así que voy a poner Inju Porque no lo vi Pero O sea, no Perdón, no voy a ponerlo en Inju Porque lo conozco Y Inju sería si no lo conozco Esto lo voy a poner Lo que opinen ustedes Nefasto Malardo Es como un show más Malardo, malardo Más o menos Malardo, malardo, malardo Bueno Se quedó acá Se quedó acá Es por mayoría, boludo Es por mayoría O sea, malardo es peor Que se me cae la happy ¿No? O tendría que ponerlo al revés ¿Qué opinan? Así está bien Al revés, ok Me gusta esto porque podemos interactuar Ok Los Looney Baby Looney Tunes Baby Looney Tunes No lo vi Vi los Looney Tunes Comunes Baby Looney Tunes No sé qué tan buenos estarán Ustedes me dirán No sé No lo vi, boludo Bueno, lo dejamos acá Más o me Más o me Ahí, como de onda Batman Mmm No sé Este Batman en dibujito Este de acá Acá lo voy a dejar Si me preguntan por qué Es porque de chiquito Me vi todos los capítulos Todos Y me da mucho Mucha nostalgia De mi infancia Quizás ahora lo veo Y digo ¿Qué dibujo de mierda? Si yo el día de mañana Tengo un hijo Vengo caminando No sé qué Por el living Lo veo a mi hijo Mirando este dibujito De Batman Agarro la mano Me la paso por el orto Me saco un cacho de mierda Y la refriego por la tele Bueno Puede ser que pase Pero tengo nostalgia buena De este dibujito Entonces Va en dibujar Lo de la Coscu Army ¿Ven 10? Y sí Y sí muchacho Marcó vidas Marcó vidas ¿Cuándo? ¿Cuándo no nos pusimos Un reloj de chiquito? Y yo Así ¿Cuándo? Y nunca nos transformamos En nada Lo único que nos transformamos En unos fracasados Que nunca caen en la realidad La vida que tenemos Es una mierda Y nunca progresamos Y no somos felices Y no sabemos qué hacer Ni qué nos gusta Ni qué nos gusta Este que es Ben 10 Alien Force Ahí O no sé Ahí Dibujar de la Coscu Army Porque no es God Tier Como el primero Después Y esto Pero hay una banda De Ben 10 Este Ben 10 Malardo Corta Este Ben 10 Malardo Corta Este ultimate de alguien Vamos a dejarlo Un buen dibujo De onda Corta Campamento de lazo Amigo ¿Alguien vio el campamento De lazo amigo? No ¿Cómo se llama? De laslo Perdón Laslo se llama ¿No? Porque no llego a ver la foto Ah si laslo Ok El campamento de laslo Amigo Este dibujito estaba nazi Amigo Yo me acuerdo Levantarme a la mañana Iba a ir a la escuela Y le decía a mi vieja No me siento muy bien mam De la panza voy Le decía Y agarraba Iba al baño Tiraba al baño Tiraba Una lata de choclo Mayonesa Ketchup Y fideo Y lo revolvía con un palo Entonces le decía Vomité Fijate en el baño Que vomité Listo Corta Mi vieja se la creía Me quedaba viendo El campamento de laslo Nazi Amigo Alto dibujito Así que se va Acá Me masturbo viendo ¿Qué es esto? No Este me lo acuerdo Este se lo acuerdan ustedes Pero paren Porque este Este No era un dibujito Que te sentabas a verlo Era como Como uno que metían Entre las propagandas ¿No? ¿No? ¿O me equivoco? Pero estaba bueno Estaba medio flashero Así que vamos a ponerlo En Más o me Después Chauder Chauder Vamos a ponerlo En Buen dibujo Buen dibujo Chauder No sé si están de acuerdo O O Dibujardo Estoy entre estos dos ¿Dónde lo dejo? Deciden ustedes Chauder era el gordito Que se comía todo Es como el dibujito Del mortedor Más o menos Dibujardo Ok Ok Dibujardo Porque Porque ustedes me lo dicen Y ustedes saben Clarence Disculpenme Disculpenme Pero ¿Y dónde lo vamos a poner? ¿Dónde lo vamos a poner? Dibujardo Lo vamos a poner Me masturbo viendo Bueno Y bueno Los chicos del barrio Y los chicos del barrio ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Es una realidad Es una realidad Que va a tener que quedarse ahí Va a tener que quedarse ahí No sé si alguien está en desacuerdo Pero A mí me se va a tener que quedarse ahí Seguimos El perro coraje No El coraje El perro cobarde Sería ¿Dónde va? ¿Dónde va coraje? Yo lo pondría acá Me masturbo viendo Es un dibujardo Es un dibujardo Full flashero Ok La vaca y el pollito La vaca y el pollito Tiene entre estos dos Tiene entre estos dos No sé Ustedes decidirán ¿Qué opinan? Arriba, ¿no? Ok Este está muy bueno, boludo Es un dibujardo Pero no sé si acá o acá No sé si me masturbo No sé si me pagiaría Viendo la vaca y el pollito Es un muy buen dibujito Y que marcó un montón Pero me parece que va ahí Como para dejar este rank Como para cosas muy, muy especiales ¿Entendés? Porque si no ponemos todo acá ¿Entendés? No somos más amigos Ok Laboratorio de Dexter Y bueno No hay discusión No hay discusión Quería Quería que lo caguen a puteadas Claramente es un chiste Y va acá Sin dudas ¿Qué? Me pone uno ¿Cómo amo que la vivan? Como yo, boludo Bien Ah bueno Acá hay uno del cual Este va a ser muy ¿Cómo se dice? Muy polémico No me salió la palabra Esto a mí me gustó la película La película 10 puntos Nazi La 2 Terrible El dibujito Más o menos Más o menos El dibujito más o menos Acá se viene Acá se viene El dibujito Que marcó mi infancia Y el dibujito Creo que mi top 1 O top 2 De Cartoon Network El Eddie Eddie O top 1 Estoy seguro que es top 1 Seguro Se va acá Y si hubiera una sección Más arriba de esta O dos más arriba Lo pondría Y sin dudas El Eddie Eddie No hay con qué darle Si me he pajeado Con tablón 30.000 veces No hay con qué darle No es que lo voy a poner acá Ahí está Primero Ahí está Listo va primero Seguimos con Mansión Foster Para amigos imaginarios Y bueno Ahí Disculpenme amigo Alimentó mi esquizofrenia Disculpenme Seguimos con Garfield Seguimos con Garfield Que esto es lo mismo A ver Tenemos la peli Es la peli Pero Pero Este dibujito No se cae tanto Como suele pasar Con una peli Que saca un dibujito Es zafa Zafa Garfield No es malo No es malo Yo creo que lo voy a poner En buen dibujo Yo creo que lo voy a dejar En buen dibujo Pues está bueno Posta Está bueno el dibujito De Garfield Tapiola Billy Mandy Y bueno Y bueno Llegamos con Número 2 Número 2 Quedate ahí por favor Llegamos con Mi segundo dibujito favorito En mi top 3 O en mi top 5 O lo que sea Es el segundo favorito Billy Mandy Sin lugar a dudas No hay un puto capítulo De Billy Mandy Que no me haya visto Y soy muy adicto A Billy Mandy Así que Billy Mandy Se va A top 1 Claramente ¿Qué es esto? ¿Alguien me explica Qué es esto? ¡No! Pará Este es este Puffy Pará 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 Porque si es No Este es un dibujardo Este es un dibujardo Amigo No me podés decir que no Quiero ver qué opina el chat Pero por favor No me decepcionen Pero hay personajes reales ¿Qué pingo es eso? No sé Pero es God este dibujito Es God No lo voy a poner en top tier Pero se merece estar en dibujardo De la Coscu Army Sí o sí Ok Uy Tenemos la Tenemos Aim Wessel La ardilla esta Nazi Nazi Esta era El Max Steel De las No sé si es una ardilla Una comadreja No sé qué es Pero Era el Max Steel De las ardillas De las comadrejas Era el ¿Entendés? Era el El todo El Rambo de las comadrejas Este se sabe todo Este es un nazi Así que este vamos a ponerlo en dibujardo Vamos a ponerlo en dibujardo Se lo merece Se lo merece porque lo he visto mucho Johnny Bravo Johnny Bravo ¿Cómo no? ¿Cómo no? El Bebeto El Bebeto que ha marcado mucho nuestra infancia Ha marcado memes Ha marcado Es un clásico Es un clásico Lo vamos a poner acá Sin dudarlo Sin dudarlo Es Johnny Bravo Amigo Ok Johnny Test Johnny Test A mí En lo personal Me gusta mucho No sé si están de acuerdo conmigo Pero ¿Qué se acuerdan más de ustedes de Johnny Test? ¿Qué es lo que más se hizo conocido de Johnny Test? ¿Y los que les queda en la cabeza? Rorro Pirrorro Que sería Mortedor Mortedor pegado Sería ¿O no? ¿O no? Estoy seguro que se acuerdan más de Rorro Pirrorro Que de Johnny Test Hasta incluso hay gente que debe conocer a Rorro Pirrorro Sin saber que es de Johnny Test Estoy seguro Así que es un muy buen dibujo Johnny Test Va a ir acá Dibujar de la Cosco Army Tenemos Los Looney Toons Que indiscutiblemente Se van a ir acá Si no No pueden discutir los Looney Toons Es indiscutible amigo Indiscutible los Looney Toons No hay chance Mad ¿Qué opinan de Mad? ¿Qué opinan de Mad? Un dibujo que no sé si se hizo tan conocido Pero era totalmente Flashero De los más flasheros y bizarros De Cartoon Network Y a mí me gustaba Una verga Dice Lole Con más razón me gustaría Si fuera una verga A mí me gusta Pero no sé si va en Me masturbo viendo Yo creo que va en dibujar Lo de la Cosco Army Amigo No, 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 no Amigo Flapshack Perdónenme boludo Perdónenme Perdón boludo Claramente no Claramente va acá Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Va ahí 100% Yo me pagué con la ballena De Flapshack Lo tengo que decir Lo tengo que decir Me sedujo Me sedujo con la voz Mucha lucha Mucha lucha amigo Acá o acá Yo lo tiraría ahí Mucha lucha Yo lo tiraría ahí amigo Frijolito Yo lo tiro ahí Perdón Pero está en Asia amigo Mucha lucha Está God Uuuu A ver qué opinan de este Pasa que están en inglés ¿Cómo se llamaba esto en español? ¿Alguien sabe? El niño macaco ¿Cómo se llamaba? El niño macaco ¿Cómo se llamaba? Mi mejor amigo es un mono Mi amigo brasilero No, no, bueno, bueno Se están yendo a la mierda Lo vamos a poner acá No, no sé si ahí Me parece que lo voy a poner En dibujar de la Cosco Army Recuerden que cuando terminemos Me van a tener que decir Del 1 al 10 Que tan de acuerdo están Con mi tier list ¿Ok? Que tan identificados se sienten Ok, las chicas super poderosas ¿Por qué hay dos? Se power Powerpuff Girls Y Powerpuff Girls ¿Cuáles? Supongo que son iguales ¿No? Las grandes y las peques No, porque las grandes Son chicas super poderosas Z Yo lo sé Porque soy adicto A Cartoon Network Estas son las dos chiquitas Uno es el remake Ok ¿Cuál sería el primero? Este Powerpuff Girls Sería el primero Bueno, el primero Va a ir en Va a ir acá Discúlpenme Pero es un dibujar Es Nazi amigo Son las chicas super poderosas Ah, el otro es Ok Entonces este va acá Y este vamos a ponerlo En dibujardo Ahí Por cuestión de ser el remake Nada más Porque nada sale tan bien Como lo primero Como Rap y Furioso Así que Regular show Sin dudas Perdónenme Pero sin dudas Y va a ir acá Por acá arriba Sin dudas Sin dudas Va a ir ahí Va a ir ahí sin lugar a dudas Samurai Shack Samurai Shack Acá un montón maletá en contra mío Seguro Pero yo lo voy a poner acá Ok Scooby-Doo Este es el original Y Y Y No sé No sé Estoy ahí Estoy entre estos dos No sé No sé si merece estar Me masturbo viendo Para mí el original es mejor ¿Ese no es el original? Ah no Este es el original Ok No, no, no Vamos a dejar este Buen dibujo Tranca ahí de onda Vamos a agarrar ahora Así después no nos olvidamos Acá el original Vamos a ponerlo en Vamos a ponerlo en God Tier El original sí lo voy a poner en God Tier Porque estaba muy bueno Tenemos Secret Satur Satur days Uh Este me lo acuerdo Sábado secreto era ¿No? Sí Sábado secreto estaba God Estaba God Sábado secreto No lo voy a poner arriba del todo Pero lo voy a poner en dibujardo Es un dibujardo Estaba muy bueno Uh Steven Universe Steven Universe Estoy entre estos dos Me parece Me parece Ay No sé qué hacer boludo No sé qué hacer con Steven Universe Acá no Dibujardo Dibujardo Ahí Vamos a ponerlo acá Dibujardo O en el uno Ay no sé qué hacer Bueno vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Ya fue Tenemos los jóvenes titanes ¿Qué van a hacer con los jóvenes titanes? Me pregunto yo Si se preguntan qué voy a hacer yo Lo voy a poner en dibujardo De la Coscu Army No sé si lo pondría acá Pero sí lo voy a poner en dibujardo Porque se lo merece Más arriba ¿Están todos de acuerdo con que tiene que estar acá? ¿Están todos de acuerdo? Top uno Ok Bueno Lo ponemos acá Este Perdónenme No Pará Pará Este es el nuevo ¿Cuál es el original? Este ¿No? El que son más grandecitos Ok pará Entonces vamos a hacer así Vamos a dejar Este acá Este lo voy a poner en buen dibujo Si este lo voy a poner en buen dibujo Y vamos a poner este acá arriba Ahí va El nuevo Igual el nuevo No lo voy a poner en dibujardo Porque el nuevo está bueno El nuevo está bueno Ok Isla del Drama Isla del Drama Era como el gran hermano del dibujito Estaba muy nazi Estaba muy nazi Isla del Drama boludo Así que este lo voy a poner acá arriba Estaba muy bueno Isla del Drama amigo Dibujardo Tío Grampa Bueno llegamos al famoso tío Grampa Que claramente va a ir acá arriba Y el que no le guste Que me chupe la verga O acá abajo No sé no sé Antes de pelearme con ustedes Estoy pensándolo Pero estoy entre estos dos Estoy entre el top 1 y top 2 Arriba y abajo Amigo está muy bueno el tío Grampa boludo ¿Cómo que no? Bueno igual gustos son gustos Para gustos hay colores No sé si se decía así la frase Bueno lo voy a poner ahí Porque a mí me gustaba mucho el tío Grampa Osos escandalosos Acá arriba Y el que me diga lo contrario Que me chupe las pelotas Están nazi los osos escandalosos Corta Ok No No Este está nazi No ¿Cómo se llamaba? Duelo Shaolin No amigo Duelo Shaolin Este estaba nazi Igual lo escribí como el orto Pero era alto dibujito este amigo Va acá Y hasta lo pondría más o menos Por esta zona De los mejorcitos boludo Ahí Quiero que saluden a YouTube Hola YouTube Excelente Ahí está el chat saludando YouTube chat Chat YouTube Yo quiero saber Que tan de acuerdo están De uno al diez Con mi tier list Tenemos varios nueve Tenemos varios nueve Eso es muy bueno Snoopy dice diez Snoopy dice diez Tenemos varios ocho Varios siete Veo un seis ahí Medio hater Muchos ocho Muchos nueve Ok Agradezco Pero no cierra el orto El sub Agradezco realmente Que se lo tomen en serio Y no me troleen Y me digan posta Que tan de acuerdo están Porque me sirve posta Su opinión Así que estoy feliz Estoy feliz Me pone contento Aunque sea una pelotudez Porque yo soy muy fan De Cartoon Network Y lo fui toda mi vida Y me pone contento Que coincidan un poco Con mis lujos Está muy bien No te hablo de puta Doña Estoy hablando de lo mío Tapo to su boca Leaky Chiqui